Copa Libertadores de América nos metemos en la vida de Atlético de Tucumán que lamentablemente no va a continuar en el máximo torneo continental pero sí va a tener la chance de disfrutar sus compromisos respectivos por la Copa Sudamericana. Aprovecho para en el Día de la Patria saludar a los equipos grandes como River, 116 años de vida. La inauguración de la Bombonera, también tienen para festejar a Boca Juniors, también Platense, también defensores de Belgrano. Las felicitaciones para ellos en un día tan especial para todos nosotros y para el fútbol argentino, obviamente también en particular. 1 a 0 ganaba Palmeiras, tenía la posibilidad de empatarlo Luis Rodríguez, allí la posición de adelanto lamentablemente, lo que podía haber sido tempranamente el empate. Jerry Mina marcaba el 1 a 0 para el Palmeiras, después iba a tener revancha el principal símbolo que tiene Atlético de Tucumán y que lo ha tenido a lo largo de esta Copa Libertadores de América como Luis Rodríguez. De todos modos es elogiable por cómo le tocó el grupo, por haber pasado la fase previa. Estoy hablando del equipo tan bien llevado desde el punto de vista técnico y estratégico de Pablo Lavallén. Me refiero a Atlético de Tucumán, que va a continuar y me parece que con buen futuro en la Copa Sudamericana. Se lo dio vuelta Palmeiras, obviamente con la jerarquía lógica de un equipo internacional copero en carácter de local. Llegaban los goles de William y Ser Roberto, un histórico también de la selección brasileña, para definir de esta manera el 3 a 1 definitivo grupo 5, que tiene entonces a Wilsterman de Bolivia, a Palmeiras clasificados a la Copa Libertadores de América y su continuidad Tucumán jugará la Sudamericana. ¡Gracias!